Hola a todos, ¿cómo andan? Aquí andamos en un caballo. Como en la cara. Miren, este no es el último video, ni es el primero, ni es el último. Necesito, voy a hacer un sorteo de los 10 spinners, más que unos que vuelan, otros spinners, unos que vuelan. Y otras, y miles de spinners dorados. Así que, necesito que se cumplan con estos requisitos. Primero, suscríbanse. Segundo, pongan el like. Tercero, comenten. Cuarto, suban el video y muéstrenselo a todos sus amigos. Me hizo más grande. Me gusta acá. El video que yo sacaré con un amigo que se llama Pedro Oliva se llamará Minecraft vs Real Life. Suscríbanse y estarán, y estén al tanto de los nuevos videos que yo sacaré, o mi hermana sacará, o mi padre sacará. Adiós. Pero escúchenme, una cosa más. Cuando ya se suscriban, tal vez van a poner en una, en una campanita. Tal vez la tocan y ponen algo, así estén atentos. Si les suena esa campanita. Y van a ver los videos que subió mi papá, mi madre, yo, así. Y le mandamos saludos a José Carlos. Y a José Carlos Mejía Archila. Suscríbanse a José Carlos Mejía Archila. Le mandamos saludos a José Carlos. Y a Pedro Oliva y a Paulina Oliva. Bueno, adiós. Y... Y estén al tanto también de los videos con Estuardo. Y también, y también estén al tanto de los videos de Valery de León. Y José Carlos Mejía Archila. Para los que les gusta Clash Royale, para los que cumplan con estos requisitos que les dijimos, podemos darles 999 mil gemas gratis. Adiós.